bueno pues me he comprado un nuevo sillín porque el que traía de serie la genesis croix de fer pues ya estaba más duro que una tabla de planchar vamos que lo tenía desde el 2016 y a día de hoy ya es que se me dormía el pene y los huesos los esquiones del trasero así que compré este nuevo después de mirar mucha información en la red y por cierto este sillín el este es el italia s mp trk lo usan los de dos bici sin destino que se hacen kilómetros por áfrica o por todas partes del mundo y les va bien pero bueno ya sabéis que cada culo y nada este pues tiene esa abertura para aliviar la presión en el perineo en el perineo francés en el aragonés y y apoyar los esquiones que son los huesos de trasero pues sobre ese pequeño acorchado que tiene que no es tan grande como me imaginaba yo tampoco es parece un sofá puse con este programa gratuito del móvil y recto horizontal pero después de unas salidas que vais a ver a continuación de una bajándolo subiéndolo etcétera para modlarlo bueno aquí sigo señores probando el sillín la verdad que bueno tengo que ajustarlo todavía más porque me roza un poquito esta parte en el muslo izquierdo el resto del culo perfectísimo tío y los huevos con perdón el pirineo central y aragonés perfecto le tengo que ajustarla un poquito ya la ajusta 20.000 veces no pero un poquito más para lo del muslo y creo que ya irá perfecto este sillín es cómodo es bastante cómodo y no me he traído ningún toldo para taparlo y tal hay un poco de brisa pero buena esta sí que refresca estamos a finales de junio y esta brisa sí que refresca y se agradece tengo que ir empujando la bici porque los caminos ya veis que son como dunas aquí en la pinada voy a tirar por aquí bueno pues esto está al lado de la playa de barra esto parece la selva y 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 yates de los pobres y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!